Hola, soy el Capitán América. Antes de ver el siguiente vídeo, por favor te invito a que te suscribas al canal. Unos momentos después... ...ponemos la fecha. Pedimos lo que es nuestras boletas y colocamos acá, pues, ¿no? ¡Salud, Fío! ¿Qué? ¡Salud! ¿Creo que estornudaste? ¡No! ¿O fue la Chloe? No, Chloe está arriba. Yo escuché cómo estornudaste. Bueno, ya. Ya, mira. Ya vamos a trabajar lo que es registro de ventas y compras. Bueno, a costa ahí que están los compras, es más lo que trabaja, pues, no, este... ...Titín, yo también lo que he trabajado, la tía Egma. Y vamos a hacer, este, unas diez por lo menos, ya, para que entiendan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, este, alumno? Ok. Veinte, veintiuno, Fío. Mayo, borramos el veinte que está ahí. Ya. Mayo veinte, veintiuno, está bien. Ya, el RUB... ¿Lo cambiaste ese RUB, no? Cambio de RUB también, este... ¿Qué le pongo? Ya, este, ya. Ya, mira, vamos a trabajar lo que es registro de ventas y compras, ¿no? La compra está de a costado. ¿Qué RUB le pongo? No, está bien, ya, mira. Ahora nos dirigimos acá abajo, donde dice fecha de emisión. ¿Dónde? No, ¿qué dice? Ya, acá. Acá en uno, ahí. Ok. Ya. Y vamos a colocar, este, una fecha, ¿no? Ya vamos a ponerle todo desde quince de mayo hasta treinta y uno. Pone quince, Piero. ¿Qué? Coloca el número quince. ¿Qué? 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 Ya. Ya, dale enter. Ya, me dice, ahí te va a salir la fecha. Ya, ahora de una vez que se sale la fecha, modificamos. Dale doble clic donde está el quince. ¿Dónde qué? Da doble clic donde está el quince. Ahí. Sí. Ya, ahora en vez de mil novecientos, colocamos veinte, veintiuno. ¿Qué? 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 ¿Dónde está el uno? Tiene que salir, dale clic. ¿Qué? Ya. Acá, acá, por donde está el puntito. ¿Dónde? Donde está el punto. Ya. Tiene que salirte un más negrito, ese. Presiona control. La tecla control. No tengo la tecla control. Ahí debe salir, abajo, de shift. Mira, mira, mira. Ya. Fío. Perfecto, Fío. Ya, ahora es el quince. ¿Te acuerdas cómo hicimos este, con los registros del día viernes? Ya, jálalo. Desde ahí donde está la flechita, ahí está. Más control y jálalo. Jala hasta abajo. Vamos a hacer unas diez, por lo menos, hasta la celda diez. Ya, Fío, ¿me entendiste? Ya, hasta el diez, hasta el diez, hasta el diez. No sé el diez nada más, ya. Algo fácil, para que ustedes entiendan. Ah, está ahí, Fío, ya. Ahí está, te sale, ¿ves? Ya. Ahora lo que es tipo de tabla. Tipo de tabla sería lo que es este... Sí. Que es factura, pues, ¿no? Factura, boleta. Pero como en cualquier caso estamos haciendo lo que es boleta. Colocamos tres. La boleta siempre es tres. Y ahora sí mismo. Es más. Y arrastra hasta donde está el diez. Ya. Ahora, número de serie. El número de serie es el número que te sale en la boleta, ¿no? A ver si viene lo que es 001, 002, o de repente sale 100, ya. No lo colocamos, ya. Esta vez no lo vamos a colocar. Vamos a trabajar lo que es con número. Ya, el número. Sí, sí, se me apagó. Ya. El número vamos a hacer este... Vamos a colocar este... ¿Cuál es el número, pues, no? A ver, coloca del 1, amigo. Ya, de 124, ya. Y ya está bien. Ahora sí lo jalas, hasta abajo. Hasta donde está el diez. Ya. Tipo de tabla. Ya. Eso lo dejamos ahí, ¿ah? Ya. Tipo... Tipo... A ver, ¿qué dice? Número de documento de identidad. Ya. Colocamos un... Un DNI. Acá no pide el documento de identidad. Colocamos DNI, ¿no? Venga, y pones cualquier DNI, río. Acuérdate que el DNI... ¿Cuántos dígitos tiene el DNI? No sé. No sabes cuántos dígitos tiene un DNI, río. Cristian, ¿verdad? Tú me preguntaste que ahora acababa la clase, ¿no? Hoy día la clase de repente acaba las nueve, exacto. Nueve, nueve y quince. Más tardar. Nueve y quince. Ajá. Más tardar nueve y quince. Ok. Pues lo estoy haciendo lo más rápido que pueda para que entiendan. Bueno, de repente antes. De repente a las nueve, ocho y cincuenta, por ahí. Ya. Ya. Ya, continuamos volviendo al tema. Es bonito hacer mi registro. Este registro yo he trabajado con Titín. Con el tío Tito, con tía Egma también. Bien. Es bonito. Pone cualquier número de identidad. Con ocho dígitos. Ya. Una vez que hemos colocado, nos dirigimos a los índices de denominación o razón social o apellidos y nombres. Ya. Dominación o razón social son de las facturas. Ya. Acordarse siempre. En las boletas no es necesario colocar lo que es dominación o razón. O sea, las boletas siempre te vienen, ¿no? Por lo menos, a ver, ferretería Pierito. O compañía de electricidad Fiorella, no sé qué. O de repente, este, Merry Christmas, jugueterías. Ya. En lo que es boleta no es necesario. Ya. Pero vamos a seguir al siguiente paso, ¿ya? Al siguiente paso, tío. Vamos a lo que es base imponible. O la operación. Ah, no te pases. Te fuiste, tío. Muy atrás. Muy atrás, tío. Muy atrás. Ahí, ahí. Ya. En la base imponible de operación grabada. Y lo que es, este, es la, es el impuesto también, este, generado, o sea, el 18% que depone del IGB. Con este porcentaje, pues no del costo. Pero nosotros hemos trabajado hoy día con el importe total, ¿ya? Lo que es el importe total del comprobante de pago. Ya, estos dos es, primero el IGB que es 18% más, perdón, por 100% y se saca, pues no hay resultado con esto de acá, con el vuelto, ya. Ponemos lo que es este importe total y escribimos, pone 100 soles acá, este, Fiorella, el importe total. Ya, dale Enter. Y ya, y vieron, ¿ya ves qué pasó? Automáticamente está configurado con los códigos. Ya, ¿ves? Ahora pone cualquier, este, precio, Fiorella. Pone cualquier precio. Cualquier precio. Ya. En los días lo pone, este, precio. Unos momentos después. Ya, hasta ahí. Perfecto. Ya, mira, fío, vete hacia abajo, hacia abajo, vete. Hacia abajo, hacia abajo. Ya, luego lo aumenta, fío, ya lo aumenta, sí. Ya, ahora hacia abajo, fío. Hacia abajo, hacia abajo, hasta el último. Ahí le he puesto bastante ya. Estos son algunos proveedores que vienen, ¿no? Le he puesto así como ejemplo, para que usted tenga. Ahí está su número de RU, de cada, este, factura de, de las personas. Como ejemplo le he puesto, ¿no? Para ustedes. Ya, sube, sube, Fiorella. Ya, ahí, el amarillito, el amarillito. Baja, baja, fío. Bueno, ya, mire, este es el importe que ha gastado, este, el personal, ¿no? Donde ustedes están trabajando. Están trabajando, no sé, en una empresa y, 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 no, que regice todos los precios, ¿no? Que se ha gastado. Este es el importe total que se ha gastado. Este es el IGB y este es la base imponible. Ya, para que tengan en cuenta. Es para que aprendan también algo de contabilidad de ustedes. Ya. Ahora sí, sube, fío, sube, sube. Ya, baja, baja, baja un poquito, fío. Ya. Ahora, fío, mire, si queremos ver cuándo sale el importe, si es que está perfecto abajo, seleccionó la K, señal acá, señal acá, señal acá, da click acá. Ya. Aprieta control y ves hacia abajo, control y hasta abajo. No, no, no hagas eso, no, el mouse no, porque si no se va a sumar. Que salga el otro mouse. Ese de ahí, ese más. Ya, hasta abajo, sube ya hasta abajo, ya. Y vemos que sale efectivamente, mira, date cuenta acá abajo. Y lo podemos comparar con el amarillo que está abajo. Ya ves, mira, sale cuatro mil cuatrocientos, perdón, cuatro mil cuarenta y uno. Y efectivamente sale cuatro mil cuarenta y uno. A ver si está bien. Ya, mira, fío del trece. Y ya selecciona así, vuelto como hiciste, pero esta parte de acá. Ya mira, del trece hacia abajo, lo vamos a eliminar, ya. Del trece, del trece hacia abajo. Acá, 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 acá en el veintiuno. Da click veintiuno acá en el veintiuno. Ya. Se selecciona todo hasta abajo. No, 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 no. ¿Qué has hecho eso? Ya, más control, veintiuno, veintidós, así hasta abajo. Ya, pero, fío, ya de otra forma, también más fácil de poder hacerlo, vamos hacia abajo, hacia abajo. Para eliminar la celda, ya. Porque eso me ha olvidado el señal, ya. De aquí, señala acá, señala acá. Ya, eso de aquí, intenta subrayar todo eso de acá, hasta arriba. Ya, sube, sube, sube. Sube hasta arriba, hasta arriba. Sube más, sube más, tío. Sube más, tío, sube más, ya estamos ciento setenta y tanto. Ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya, ¿no? Siento nueve, ya, ¿no? De acuerdo, hasta el trece, hasta el trece, fío, hasta el trece. Ya. Y ahora sí, dale suprimir, fío. O clic derecho, clic derecho y eliminar, ya. Eliminar hacia arriba. Y ahora sí subimos y vas a ver que se eliminaron todas. Sube, fío. Chicos, acordarse, es la base imponible de la operación grabada, es el subtotal. Este es el IGB, que siempre va a ser dieciocho por ciento. Y este es el precio, pues, ¿no? El común que sale, este, la boleta o cuánto hemos gastado en total. Ya. Ya aprendimos lo que es registro de venta. Este, Fiorela, acá dice, fío. Sí. Aquí, en total de venta de mes, colocamos mayo. Igual tenemos que poner, ya. Estamos trabajando en mayo, pone mayo acá, abajito ahí. Mayo, veinte, veintiuno. Y nada más, porque el precio está acá, pues, ¿no? Ya. ¿Cuánto has gastado en total? Has gastado algo de cuatro mil cuarenta y un soles. ¿Ya? Ya listo, fío. Ya hemos trabajado lo que es el registro de venta, que es abreviado RV. RV, perdón. Y ahora nos vamos al otro, al siguiente, en la planilla de contabilidad básica RC. ¿Qué es el registro de compra? Ya. El otro, el otro. La carga. Me ha costado acá. Cinco minutos después. Del uno, lo hubiese bajado, fue hasta el diez. No me dejo. No me dejo. Ya. Fecha de emisión, colocas igual, ¿no? De la quincena. Hacia abajo. Quince guión cero cinco, un veinte o veintiuno. No. Oh, es flash también. Ya. La fecha de vencimiento, si te das cuenta En la que es Venta de compras Es muy diferente a lo que es Registro de venta La registro de compras Escuché bien Lo que es registro de compras Siempre va a ser una compra que nosotros hacemos Por ejemplo, de repente, no sé, compramos Un producto Y nos dice que la fecha de importe Que es la fecha de emisión Que es la fecha que hemos comprado El 15 Y la fecha de vencimiento siempre te va a venir Una semana, un mes, dos meses Y aquí sí No lo podemos bajar Aquí sí tenemos que escribirlo Aquí invítate una fecha De repente, no sé, el 15 de julio 15 de julio Y lo colocan también con la fecha Este 21 ¿Me escuchaste, Fío? Sí Ya Colocamos, bueno Inventa de cualquier fecha Inventa de cualquier fecha De junio De julio Agosto Cualquiera Primero de agosto Primero de julio Primero de junio Cualquiera ¿Por qué fecha? Ya, está bien ya Si lo pones en 2022 Ya, normal Igual ¿Puedo jalar, no? No, Fío Porque la fecha de vencimiento Es diferente Acordarse, como digo El registro de venta Y compra es diferente Uno lo que es ventas Que nosotros estamos vendiendo Y el otro es compra Nosotros lo que compramos O adquirimos Profesor, perdón Por salirme Sino que Acabo de vener Estaba intentando muchas veces Y no se podía por mi señal Ok, hijo No te preocupes Ok, alumno Mary Christmas No te preocupes Ya, tío Para terminar temprano Mira Son ocho y media Recién Vamos a terminar temprano Cualquier fecha, Fío Invéntate cualquier fecha Tipo de tabla, ¿no? Ya, mira En tipo de tabla Colocamos el número uno Lo que es factura Siempre es número uno Ya Colocamos tipo de tabla Diez O cualquier consulta Que tú tengas, Fío O de repente no te acuerdas O algo Aquí verificamos Nos vamos a la página De acá de Excel Damos clic Y te va a salir, ¿no? Todo Lo que es, mira Número uno Lo que es factura Número dos Lo que son recibos Por honorario Número tres Lo que son boletos de ventas Número cuatro Lo que son liquidación De compras Y así, ya ves Una infinidad Te va a salir Y esto Trabajamos los contadores Pues, ¿no? Los contadores Trabajan con esto ¿Ya? Y les voy a hacer un pequeño repaso También para que ustedes sepan ¿No? De repente más adelante Quieren llevar Y ya pues yo les puedo explicar Un poco más, ¿no? Volvemos a lo que es Este RC Fío RC Y ahora sí Colocamos Como sabemos ahora Colocamos el uno Bien hecho Ah, ya Y baja Lo prefiero Lo baja Pero ¿Me dijiste Piero? No Ah, yo coche Piero Pongo de uno el diez Dos Ahí nomás No, no Está bien Uno Siempre va a ser uno ahí Ese es uno Ya te he mostrado la tabla Ya te he hecho ver la tabla Y es como pusiste tres en todos Y este es uno Porque todos vamos a trabajar Con lo que es factura ¿Qué? ¿Comes en tu pizza? No No sé No sé Hola tío Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya tío Acá en Ciri O código de De aduanes Eso lo dejamos en libre Ya Porque no No trabajamos tanto con esto Ya Número Eso sí es lo más importante Número Colocamos Este El El No Acá viene el rubro Y el número Colocamos pues este El número que nos viene En la factura En la factura Acordamos que siempre viene La letra Una letra E T Suponlo con Con una T Pone T Guión Mayúscula Mayúscula Siempre trabajamos con mayúscula T Guión Cero Cero Uno ¿No? T Guión Cero Cero Uno Guión Bajo No Guión No Guión 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 Cero Cero Uno Y ahí Bájalo Hasta donde está el diez Ya Ya ves Ya es interesante Todo lo que Como factura Bueno Ya Ahora El tipo de documento Número El tipo de documento Te dice ¿No? Ya aquí Si lo dejamos en blanquito ¿Ya? Ahora vamos a lo que es RUB Baja Figo Vamos a trabajar Con los ejemplos Que te he dejado abajo ¿Ya? Con los que Había dejado usted abajo Y colocamos Ya Esto lo que hace El RUB Y vamos a trabajar Con esto Copio Cero 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 Se señala Y hasta abajo ¿Hola? Señala Pues de acá Dale click Aca Y lo copias Hasta abajo Va a salir así ¿No? Y lo copias ¿No? Ya Control C No Prefiere El otro El otro Tiene que salir El otro más El blanquito Oh Ya Ya Control C Y lo copias Donde dice RUB Ya sube Y ahí Y ahí Y ahí te sale Ahora también Como puedes hacer el nombre Copiamos lo que es el nombre Y pegamos ¿No? Ya Ya Borra ahí Lo que sobra Ya Y ahora Nos vamos aquí Aquí si vamos a trabajar Con la base imponible Acá es diferente Ya Aquí trabajamos Con el subtotal Ya Aquí vamos a trabajar Con el subtotal Por ejemplo A ver si Si no sé Si se sale Por lo menos Cien El subtotal Debe ser algo De noventa y ocho Noventa y siete Y por cualquier precio Fío Cualquier precio Por Cualquier precio De subtotal Unos momentos Después Ya Ya Ahora sigue Fío Este es el importe Total que tú has comprado Que has gastado Y se lo divide Pues ¿No? Y este es el importe De la base imponible Es su total Y el IGB ¿Cuánto has pagado De IGB? Ha pagado Treinta y siete Punto y ocho Acá pagó Veintidós Punto catorce Setenta y dos Ochenta y uno Punto noventa Doscientos y seis Y ya Pues ¿No? Ya Y ahora vamos abajo Al amarillito Ya ¿Cuánto te sale? Ya fío Aquí me he olvidado También Señáralo Subrayalo Y ponle amarillo ¿Cuál? El de amarillo ¿Pero dónde está? Completa todo lo que está amarillo Completa Completa Píntalo de amarillo Píntalo de amarillo Píntalo de amarillo Ya No entiendo Ahí está Sí, está bien Yo lo pinto que es amarillo Ya Ahora mira ¿Cuánto sale el costo? Para hacer la comparación Ya te he enseñado Selecciona todo esto Y hacemos la comparación Dale Escape Escape Ya ¿Cuánto sale? Cuatro mil Seis diez ¿Está conforme? Sí Ya Hace lo mismo Acá estos dos Para corroborar Si está bien O está mal Ya Perfecto Ahora que te olvidas Poner el mes Total de compra Mes de Pones mayo Del veinte veintiuno Arriba también Sí Ya Ya correcto Razón social Pones cualquier nombre O pone tuyo Pone tuyo Fiorella S.A. O pone no sé El nombre de tu canal Fifi Fiorella S.A. 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 Fío ¿Qué significa S.A.? No sé Sociedad anónima Ajá O si te viene De repente viene S.A. punto C ¿Qué significa S.A. punto C Dime 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 No sé Qué más La sociedad Anónima Cerrada La sociedad Cerrada Ya Acordarse bien Tenerlo presente De repente De algún momento Depende El profesor Y les va a preguntar ¿Alumno qué significa S.A. Ustedes saben S.A. sociedad anónima O S.A. punto C La ciudad anónima cerrada Ok Y eso sería todo Fio, ya has aprendido A ver, hazme unos ejemplos Hazme tú Quiero verte Hazme dos nada más Cinco minutos después ¿Tu ciudad anónima abierta? Oh Hola Fio Bien hecho Está bien Fio, está bien, continúa ¿Esto? Continúa Fio, continúa, te falta Sí, ah, es cierto Sí, ahí podéis poner Laboratorio de Israel S.A. Se me olvida eso, papá El Yurakiru también es de mi papá ¿Cómo? Creo El Yurakiru también es de mi papá ¿Ah, sí? Ajá Está bien, ¿no? Yo que sepa, creo que mi tío, este Ya, Fio, correcto, está bien Está bien, está bien Ya, ahora sí, ¿qué te falta, este ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te falta hacer acá en la base imponible, el IGB y el AXO para corregir? Sumar Sí, ya está Ya Hacemos lo mismo en RB O RV, perdón ¿Ah? Hacemos lo mismo, dos ejemplos hace En RV Allá Bien, ¿y cómo hago otro? Ya, aprieta donde está el 21 Ya, está, no, el 22, el 20, el 20 El 20, perdón, el 20 Ya, clic derecho Vamos acá, lo que dice Insertar Ya Ya Hazme uno, hazme uno, hazme uno Bájalo, hazme uno Pero acá sí se lo puede bajar normal Del 25 lo baja, pues ya Del 25 lo baja Igual me haces acá 0, 3 42 Y acá cualquiera, ¿no? Sí Ya Tenía ocho dígitos Ahí veo Veo nueve Ya Trabajamos con el final Es el final, el final, el final Este es el El otro, el otro ¿Ves? Importe total, el importe total Ese es el subtotal Ese es el registro de compras Pero en el registro de ventas Nosotros hacemos con el Importe total ¿Eh? Trabajamos con el Importe total En registro de ventas En RV Se trabaja con el Importe total Que es este de acá En cambio en RC Trabajamos con el Subtotal Que vendría a ser este de acá La base imponible Ya ¿Por qué no te salen los demás? Ya, mira Para que te salgan los demás Da aquí este fío Este de acá Selecciona todo esto de acá Estos tres El de arriba El del 20 Este de acá Sí Ya Control C Y lo pegas abajo Control C Ya Ahora sí Ya se convirtió Con toda fórmula Ahora sí Cambia el número En el 124 Cámbial Ya Dale Inter ¿Se cambió o no se cambió? Sí Ya, ahora sí ¿Qué te falta hacer? Eh ¿Qué hicimos en antes En RC? Eh El 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 Sumar Sumar Si está bien Ya Correcto Perfecto Bien hecho Siempre hay que Corregir Si está bien o no A ver si la plataforma También se puede equivocar Ya ¿Está bien o fío? Ajá Ya Bueno fío Eso sería todo pues Es algo fácil Igual como trabajamos el viernes ¿Qué tal fío? ¿Cómo te pareció la clase de hoy día? Bien ¿Interesante o no interesante? Sí Ahí tienes Puedes jugar ahí también un rato Puedes practicar Cristian Hijo Cristian ¿Estás ahí? Sí profesor ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la clase? Bien Pero Pero este Como que tiene muchos Muchos números Y muchas cosas Claro Pero este es más Para trabajar con contabilidad ¿No? Le quise dar un repaso a usted Yo le iba a eliminar Pero dije no Mejor le hago un repaso a usted Ya que están pequeños Igual para que aprendan un poco más Ya que ustedes son más jóvenes que yo Eso sí profesor Hay algunas cosas que no pude entender Entonces lo voy a Ver en el video Porque ustedes lo están grabando Claro Exacto Sí Ya para que vean cómo es Y nada Ya pues mire Ya nos falta poco Ya la próxima semana Terminamos con todo Y ya el día de mañana Estamos trabajando Con Google ¿No? Ya Bueno chicos Este día de mañana Nos estaba viendo Eh Bueno creo que Nadie de ustedes Este Fiorello Piedra ha presentado su trabajo No es verdad ¿Eh? ¿No es verdad? ¿Y yo cómo voy a hacer esto? Dime Mary Crisman Dime hijo ¿Qué pasó? ¿Y cómo voy a hacer esa tarea? Ya el viernes sí El viernes sí Ya puedes hacer esta tarea ya Haces tu lacto Y va a ser todo en Google nada más ¿No? En Google lo vas a hacer ¿Qué vamos a hacer profesor? En el viernes Un documento Eso se puede hacer desde el celular Sí También se puede trabajar por celular Ok profesor Ya mañana le voy a enseñar Cómo hacer eso Y el viernes Me van a hacer su tarea Pues no El día viernes Ya mía Ya nos falta poco ya Y a la otra semana Como digo Terminamos Sí 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 Ah Ya bueno chicos Este Eso sería todo por hoy Ya el día de mañana Estamos viendo Para aprender de esto De acá Que va a ser fácil No es lo que sea para grabar Pero va a ser fácil Lo hiciste bien Hasselhoff